Hola amigos, nos encontramos acá en el pueblo de Tejáchepe No, no estamos en Tejáchepe, nos encontramos en el lago de Isabela Ley, amigos Y miren, está bien hermoso, está bien precioso este ladito Miren aquí, así es como está amigos Está muy, muy lindo este hermoso lago de Isabela Ley Está bien, está muy, muy bonito en esta hora de la tarde Miren en cuenta, personas están aquí en este lugar Miren qué lindo el pueblo Miren qué bonito Muy precioso amigos Vamos a pasarnos al otro lado de la calle Vamos a, déjenme decirles de que Acabo de salir de un restaurante Y no puedo ni caminar porque comí muchísimo Un restaurante italiano Y la comida está pero sabrosa Así que no puedo viajar Me muevo mi barca Me muevo mi barca La parte Te puedo escuchar No, no puedo escuchar Y luego, puedes entrar en mi barca Bueno aquí nos encontramos en el hermoso lago de isabela ley amigos y parece que hay fiesta aquí porque miren cuánta gente ha venido ha venido muchísimas muchísimas personas a celebrar el verano a celebrar la primavera miren cuánta actividad hay acá miren aquí hay hasta hasta una piscina miren están bañándose los niños como les decía me acabo de dar un gran buffet fui a comer a un restaurante italiano y quedé miren los niños están disfrutando del agua miren qué lindo si es de que amigos desde este precioso pueblo de que villas este es un hotel que se llama que miren qué qué lindo como está amigos este es el downtown de acá del pueblito y miren este pareciera como que hay fiesta como que hay celebración hay muchas muchas personas que que han venido acá y yo sigo con el pueblo de tejacha que es que como ya voy a ir a dormir por eso es que se me viene a la mente estarlo mencionando pero no es lago isabela así de que amigos desde acá desde este precioso lago de isabela ley le mandamos saludos miren qué hermoso está miren amigos anda mucha gente muchas personas caminando miren miren allá de una telada miren amigos que preciosa está para las señoritas miren las muchachas me gustaría para ver la conch y cuál me gustaría todos están lindos para la conchita cuál te gusta con chi cuál quieres que te lleve el azulito el moradito el amarillito rosadito pues está muy muy enseñador pero este rosadito en enseña mucho arriba este moradito está bien lindo este está bien bonito miren todito los vestiditos que tienen para para las jóvenes para las para las muchachas hoy para el verano miren qué bonito mi favorito va a ser este anaranjado este es el que está más lindo mira conchita te lo compro no te lo compro si te lo pones te lo compro pero a ver si te lo vas a querer poner también este otro este está bien bien bonito mira 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 conchita los vestiditos este está bien bonito también este otro también este me gusta pero creo que este ha sido mi favorito solo que tuviera que estar más cerradito de acá porque enseña demasiado como así así por lo menos porque casi que enseña toda la pechuga así de que miren así están los vestidos miren amigos si es si es como como está acá en el pueblito de Tejáchepe este me gusta mucho está lindo lo mismo este otro miren que miren que los vestiditos que si les viene acá ahí es cuánto cuesta este vestidito ese cuesta 25 me lo voy a llevar si mira conchita mira como te vas a mirar con con este vestidito floreado miren estos estos otros que tienen acá para que vengan a comprarlos aquí vamos a ver cómo se lo quitan a la muñequita vaya la dejaron pelada conchi mira conchi por tu culpa mira mira conchi la muñeca conchi por tu culpa mira la dejaron peladita gracias vaya mira conchi le pusieron otro vestidito qué bonito qué bonito está este todo está bien lindo la verdad muy bueno muy buena ropa tiene la señora acá bonitos los vestidos mira conchita cómo te parece este mira bonitos están bien bonitas las camisitas también si de que son por usted muchas gracias gracias si de que miren así vamos a ir a caminar al otro lado del del río vamos a mirar cómo se ve por allá aquí es donde hemos dejado el carro y este queremos ver cómo se mira acá de este lado del pueblo vamos a atravesarlo caminando vamos a llegar hasta la hasta por ahí hasta miren amigos miren así así es como está acá el el que en river es un mighty river ahora dice es muy fuerte es muy fuerte tiene un muy fuerte muy fuerte y es muy fuerte este river puede derro 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 la gente si no pueden subir pero no profesional miren los muchachos ahí van con los con los estos que que se dejan venir desde arriba del río los rápidos los kayak allá está otro grupito también que allá van unos dos también miren miren cómo está el río es un río poderoso ahorita muy muy fuerte si es de que amigos no se metan al agua si no saben nadar y si saben nadar tengan cuidado porque este río está poderoso miren está bien crecido y no estamos en invierno pero este ha llovido muchísimo en todo el estado de California por eso de que de que se ha llenado de de agua amigos miren 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 qué río más fuerte el que está ahorita miren qué hermosa montaña esa miren amigos qué preciosa montaña miren qué hermosa está miren qué hermosa vista la que tiene esta montaña está precioso este lugar beautiful so beautiful la verdad miren miren esto es bellísimo miren pero miren miren a Miren que hermosa vista en la que tiene esta montaña, que hermosa está, miren así se puede mirar a la distancia y miren recogiendo el zoom, miren que precioso se mira. Miren amigos, miren ahí está el camping, muchas personas, mucha mucha gente que ha venido a acampar amigos, así que así está este hermoso. Hasta aquí vamos a llegar, vamos a regresarnos porque el vehículo lo tenemos hasta allá amigos, miren que hermosa, así está acá el lago de Isabela, Isabela Lake. Miren que precioso, muy hermoso este lugar, miren que playita es la que tiene acá más linda. Miren amigos, hermosa playa la que tiene el lago, miren que hermoso está. Miren amigos, es un lago hermoso, miren así es como está en esta tarde de martes 27 de mayo amigos, miren así está acá el lago. Miren que precioso, miren que precioso, está bien, 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 bien lindo aquí, como les decía, hay fiesta acá en el lago de Isabela Lake, acá en Kern Village. Miren amigos, que precioso, miren amigos, qué bonito está acá. El sol está hacia el frente de nosotros y le quita vista a la cámara. así es amigos como como está el agua de isabella ley acá nos encontramos en el que billes y miren miren este es un adorno antiguo una esta es una casa de hace muchos años estas carretas las usaron en los mil 800 como hasta los mil 900 y está miren qué bonito como está de decorado este este es un viene siendo como un hotel también aunque no dice que es un hotel pero pero es un hotel de lujo aunque no lo parezca que sea de lujo pero si es un hotel de lujo amigos y no debe de ser tan barato pienso que una noche y puede valer unos 300 dólares así de qué así es como está y desde acá los despedimos de este laguito vamos a tomar nuestro vehículo y vamos a continuar nuestro camino así de que nos miramos en otro vídeo